Por todas partes anuncian los profetas tirando de gatillo a esa aldea. Viene el Mesías en su maleta, tres mil colores, viejas razones, nuevas fronteras. Ríen las sienas, hombre capaz de mil provanzas a derrapar preparando la pelea. Despierta paria tus manos en tu patria, mira la historia, oye esa aldea. Viene el Mesías, cuidao la rata, viene con ganas, viejas razones, nuevas fronteras. Ríen las sienas, hombre capaz de mil provanzas a derrapar. Preparando la pelea. Ríen las sienas, hombre capaz de mil provanzas a derrapar. Preparando la pelea. Preparando la pelea. Clemenes galvanadas a la pelea. Un saludo, era una pelota en la pelea. Vergo de